Bien, ya estamos. Bien, ya estamos. Un curso organizado por intelectuales teístas en conjunto y colaboración con el hermano Ciber Saulo. Bueno, hoy tenemos la clase número dos y queremos contarles las clases que nos quedan. Ya pasamos la clase número uno que dice cuatro puntos de vista sobre la salvación. Hoy nos toca cuatro puntos de vista sobre la mujer en el ministerio, entre paréntesis pastoral. La semana que viene tenemos cuatro puntos de vista del infierno y la última sería tres puntos de vista del matrimonio y divorcio. Hermanos, para los que no conozcan al hermano, ustedes ya saben quién es, los invitamos a que puedan ingresar a sus espacios en todo teos en Instagram, en Ciber Saulo, en YouTube. Que puedan compartir esto también, para que pueda ser de bendición para otros hermanos también. Estamos muy contentos de estar acá nuevamente con nuestro profesor Hugo Vázquez. Es una bendición para nosotros tenerlo con nosotros una vez más. Y anhelamos que el Señor siga bendiciendo su vida y nuestras vidas a través de él. Bienvenido, profesor Hugo. Podemos dar comienzo a la clase ya. Chévere. Gracias, Carlita. Gracias. Gracias como siempre a ustedes, ¿no? Yo agradecido que me den esta oportunidad, este espacio para compartir con todos los hermanos que se conecten aquí en el Zoom y también quienes se conectan en el YouTube, ¿no? Todos bienvenidos. Voy a compartir mi pantalla. Me dan un minutito. Muy bien. Bueno, como ya mencionó Carlita, el tema de hoy es mujeres en el ministerio, especialmente, claro, el ministerio pastoral, lo que vamos a estar hablando. Y nuevamente, el tema es cuatro puntos de vista. Como hicimos la semana anterior, que hablamos sobre cuatro puntos de vista acerca de la salvación, de la seguridad de la salvación específicamente, tuvimos como referencia un libro que lleva el mismo título. Hoy también, sí, está el contenido también con fundamento en este libro que lleva este título, ¿no? Mujeres en el ministerio, cuatro puntos de vista. Ahí iremos un poco agregando algunas cosas también que son importantes sobre esto, especialmente el exégesis de los textos bíblicos como claves. Tal vez comentemos un poquito. Y, como siempre, les digo, estas no son clases como para debatir o defender un punto de vista. No, yo no voy a defender aquí. Tengo mi punto de vista, pero no voy a defender un punto de vista. Son clases para aprender y conocer cómo piensan otros hermanos, otras personas sobre estos temas, ¿no? Son importantes estas clases. Me gustan mucho porque nos ayuda a conocernos un poco más como cristianos, conocer lo que el otro piensa. Y así poder tener un poco más de criterio, hasta si voy a participar en una discusión o voy a criticar un punto de vista, por lo menos es importante conocerlo, ¿no? Conocerlo. Y qué tal si al conocerlo me doy cuenta que el hermano también tiene su justificación bíblica, ¿no? Y tiene su razonamiento para llegar a sus conclusiones. Y eso nos ayuda a comprendernos mejor y a llevarnos mejor. Entonces, me parece siempre muy importante estos temas. Bueno, en la actualidad el tema del ministerio femenino en la iglesia ha cobrado bastante relevancia también. Y en especial a medida que la sociedad avanza, sabemos que se trabaja como más para una equidad de género en la sociedad. Sí, ¿no? Se habla mucho de esos temas. Entonces, en la iglesia también hay estos desafíos para enfrentar. Y obviamente la iglesia tiene que preguntarse qué es lo que la Biblia enseña al respecto, sobre las diferencias en el ministerio tanto de hombres y mujeres, ¿no? Es un tema que es teológicamente complejo y a la vez es como muy importante precisamente en el tema pastoral, en el tema pastoral, en eclesiología, en cómo se llevan las iglesias. Entonces, es importante comprender muy bien los argumentos de cada punto de vista para nosotros poder tener un criterio al respecto, ¿no? Bien, entonces, el objetivo de esta charla es presentar y analizar cuatro perspectivas sobre la pregunta, ¿no? Si la mujer puede liderar una iglesia, puede ser pastora, o cómo es la situación de la mujer en el ministerio. Vamos a analizar cuatro puntos de vista desde lo más conservador hasta lo más, digamos, un poco contextual o liberal, ¿no? Tenemos un punto de vista tradicionalista que ya vamos a explicar, que sostiene que la mujer no debería asumir muchas veces ni siquiera ningún rol en ningún ministerio en la iglesia. Sería una posición extrema. Tenemos también otra posición del liderazgo masculino, en donde la mujer participa activamente en cualquier ministerio, con esa excepción del liderar. Entonces, eso es otro punto de vista. Otro punto de vista ya sería el del ministerio plural, entendiendo que la mujer puede participar en puestos de liderazgo, incluso pastoral, entendiendo que todos los miembros tienen dones y talentos para servir, y depende del llamado. Y otra perspectiva, te diría, y a más del otro extremo, que es la del igualitarismo, ¿no? Que trata de justificar que no hay ninguna diferencia entre hombres y mujeres, para nada, ni en funciones, ni en dones, ni en ninguna otra cosa. Serían las cuatro perspectivas que vamos a estar analizando a lo largo de esta charla, de esta clase. Ya saben que si tienen inquietudes, preguntas, pueden ir escribiendo, y al final tendremos un tiempito para ver si hay alguna inquietud, alguna pregunta. Como les digo, no para defender o debatir de algún punto de vista, sino tal vez para aclarar algo que no se comprendió, o comentar algo más que se quiera abordar sobre estos temas, estos puntos de vista. Bien. Entonces, comenzamos con la perspectiva tradicionalista, que yo les diría sería la más conservadora en este caso, ¿no? La perspectiva tradicionalista. En este libro de Mujeres en el Ministerio, Cuatro Puntos de Vista, está presentada por Robert Kulber, ¿no? Es el autor, que sostiene que las mujeres no deberían implicarse en el ministerio cristiano, básicamente en ningún rol de autoridad, pero para nada, ¿no? Esta postura se basa en una interpretación bastante literal y bastante conservadora de ciertos pasajes bíblicos que, según los que defienden esta posición, establecen un orden divino en cuanto a roles de género, pero también en cuanto a los roles en la iglesia, ¿no? El fundamento bíblico para esta posición serían los textos como Primera de Corintios 14, del 34 al 35, que es muy conocido este texto, ¿no? Que dice, las mujeres deben guardar silencio en las congregaciones, no se les permite hablar, estoy leyendo en ANBI, no se les permite hablar, deben estar sumisas, como lo dice la ley, si quieren aprender algo, que pregunten en casa a sus esposos, porque no es apropiado que una mujer hable en la congregación. Entonces, sería como una interpretación y una aplicación bastante, con tendencia a lo literal de este versículo. No sé si hay congregaciones que lo apliquen tal como dice el texto, ¿no? Me imagino que debe haber, debe haber, pero que llegar al punto de que la mujer no diga nada, no diga una palabra en la congregación, que no se le permite hablar, que si quiere aprender algo no puede preguntar en la iglesia, sino que tiene que después preguntarle en la casa a sus esposos. Entonces, no sé si hay una iglesia así, pero esa sería como una aplicación bastante literalista, ¿no? Y bueno, hay iglesias que tal vez no lo aplican tan literal, pero sí tienen ciertas limitaciones en cuanto a la participación activa de la mujer en la iglesia, especialmente en el orden ministerial. Ese sería un punto de vista bastante conservador, ¿no? Como dicen en el chat, sí hay, sí. Por eso digo, obviamente, yo en mi experiencia no he conocido, pero debe haber muchas así también, ¿no? Ok. Otro texto es el de Primera de Timoteo 2, del 11 al 14, que va por el mismo sentido, ¿no? Dice, la mujer debe aprender en silencio con toda su misión. No permito que la mujer enseñe al hombre ni que ejerza autoridad sobre él. Debe mantenerse en silencio, porque primero fue formado Adán y después Eva. Además, Adán no fue el engañado, sino que fue la mujer la que engañada incurrió en pecado. Entonces vemos aquí como Pablo argumenta con base en la creación, en el orden de la creación, conclusiones similares, ¿no? Que la mujer no puede enseñar, que no puede ni siquiera hablar también, ¿no? En la congregación. También dice el texto. Eso, ¿sí? Sí, debe mantenerse en silencio. Ok. Entonces, ¿cuáles son los puntos, o sea, precisamente los argumentos teológicos para defender este punto de vista? Y básicamente aquí son dos, ¿no? Primero, el orden de la creación. Los textos nos presentan la primacía de Adán en la creación, ¿no? Y eso como fundamental para entender todo el resto de roles de la mujer. Adán fue creado primero y Eva fue creada para Adán, ¿sí? Esta perspectiva argumentaría de esa manera. O sea, Eva fue creada para ser la compañía, para ser la ayuda de Adán. Entonces, de ahí ya va su función, o mejor dicho, su naturaleza de su misión a Adán. Por el orden de la creación. Esto, según especialmente el autor de este libro, establece ya un modelo de liderazgo masculino y de apoyo femenino, ¿sí? Que tiene que extenderse también a la estructura de la iglesia. En la iglesia, obviamente, el liderazgo estará 100% guiado por hombres, cualquier tipo de liderazgo, y la mujer como apoyo al hombre, aún en la estructura de la iglesia. Entonces, el primer argumento que se usaría en este punto de vista es del orden de la creación. Y el segundo sería el impacto de la caída en los roles de género, ¿no? Aquí vemos que es la desobediencia de Eva y la consecuencia de la caída del ser humano los que justifican este estado de subordinación de la mujer al hombre. Esto también se puede leer en Génesis 3, cuando se está hablando de la caída, que dice el texto que el deseo de la mujer será para su marido, y que él se enseñoreará de ella, como una consecuencia de la caída. Entonces, muchos tienden a interpretar este texto como un mandamiento divino, ¿sí? Quienes no están de acuerdo con este punto de vista, pues dirán que precisamente fue por la caída como una maldición el tema de la subordinación, pero con Jesús ya esto se restaura, dirían muchos. Pero quienes defienden esta posición más tradicionalista, dirán que no, pues esta maldición, porque es así en Génesis 3, de que el deseo de la mujer será por su marido y el marido se enseñorará de ella, es algo que tiene que mantenerse en el tiempo, aún después en el tiempo de la iglesia, ¿no? Entonces, en este punto de vista, básicamente, el hombre estaría a cargo de cualquier ministerio dentro de la iglesia, y la mujer solamente como una ayuda. Se suele decir a veces ayuda idónea, aunque sí, esto es solo en el contexto matrimonial, pero igual, en iglesia se puede extender un poco esto y pensar en la mujer como la ayuda al liderazgo masculino, ¿no? Entonces, esta perspectiva tradicionalista, vemos que una de las características es la interpretación más literal, ¿no?, de estos textos bíblicos, especialmente los dos que mencionamos, ¿no?, de 1 Corintios 14 y de 1 Timoteo 2, del 11 en adelante, ¿no? Entonces, la característica es una interpretación más literal y también con una interpretación teológica en cuanto al orden de la creación y el impacto de la caída en los roles de género. Básicamente, eso sería el tema con este primer punto de vista, ¿no? Ahora, avancemos a un segundo punto de vista que le podríamos llamar perspectiva en pro del liderazgo masculino. ¿En qué se diferencia esto? Esta perspectiva la presenta Susan T. Foch en el libro, ¿no? Sostiene que las mujeres sí pueden participar activamente en diversos ministerios dentro de la iglesia. O sea, aquí sí hay una participación más activa de la mujer en cualquier ministerio dentro de la iglesia, pero siempre y cuando el liderazgo general de la iglesia esté bajo la autoridad de líderes masculinos. Específicamente, entonces, obviamente, el pastorado tiene que estar solamente por un hombre, ¿no?, por el liderazgo masculino. Esta posición ya no es tan conservadora porque reconocen la contribución que hacen las mujeres del ministerio cristiano con sus dones, con sus talentos, con todo lo que Dios les permite hacer. Estarían solamente limitadas ya al liderazgo final de la iglesia, que tiene que ser ejercido por los hombres, ¿no? La mayoría de iglesias que no aceptan el pastorado femenino suelen situarse desde este punto de vista, ¿no? Porque son pocas las iglesias que se vayan al extremo de ser literales con los textos que leímos anteriormente, ¿no? En muchas iglesias, de pronto, no se acepta el pastorado en sí femenino, pero hay mujeres liderando otros ministerios, ¿no? Entonces, más o menos se sitúan por este punto de vista, ¿no? Vayan pensando un poquito cómo se podría, cómo se ubicarían ustedes un poco, pero también cómo se podría justificar, por ejemplo, tener un punto de vista así, sin irse al extremo, si se tomara como referencia a los textos de Corintios 14 y Moteo 11, Moteo 2, ¿no? Entonces, bueno, ahora, ¿cuál es el fundamento bíblico para defender esta perspectiva? Vamos a leer. Primera de Corintios 11, del número 3, dice, ahora bien, quiero que se den cuenta, a ver, aquí le tengo el texto ya, ahora bien, quiero que se den cuenta de que Cristo es cabeza de todo hombre, mientras que el hombre es cabeza de la mujer y Dios es cabeza de Cristo. Entonces, se está viendo aquí que la cabeza, o sea, el liderazgo principal en la iglesia tendría que ser por un hombre, porque el hombre es cabeza de la mujer, dice este texto. Quienes no estén de acuerdo con este punto de vista, pues dirán que lo que quiere decir aquí es que el marido es cabeza de la esposa, no como en nivel general, o no aplicándolo a la iglesia, ¿no? Pero bueno, es un texto que ustedes pueden analizar. Otro es Efesios 5, del 22 al 24. Nuevamente se habla del sometimiento, dice, esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Entonces, nuevamente, ¿no? Quienes objeten este punto de vista dirán que el texto está hablando de esposos y esposas, no en un sentido de liderazgo eclesial, ¿sí? Sin embargo, quienes defienden este punto de vista dirán que no sería como muy lógico que en el matrimonio, en el hogar, la esposa se somete al esposo, pero si la esposa es pastora en la congregación, se estaría invirtiendo ahí el orden, si es que el esposo es miembro de la congregación. Entonces, dirán que hay ciertas contradicciones en esto, ¿no? Pero la idea es esa, es como generalizar un poquito más este tema de las esposas sometiéndose a sus esposos al campo eclesiástico también, ¿sí? Y el texto también de 1 Timoteo 2, del 12 al 13, que dice, no permito que la mujer enseñe al hombre ni que ejerza autoridad sobre él. Debe mantenerse en silencio, porque primero fue formado Adán y después Eva, ¿no? Entonces, es otro texto que se puede usar para este segundo punto de vista. Bien, ¿aquí qué podemos mencionar de esto? Los fundamentos teológicos serían, sí, que el hombre es cabeza del hogar y esto se extendería, entonces, también al tema de la iglesia, como les había mencionado, ¿no? Quienes defienden este punto de vista enfatizan que Dios ha establecido un orden divino en el cual el hombre es la cabeza tanto del hogar como de la iglesia. Sí, es como que se sobreentiende que si lo es del hogar, tiene que ser también de la iglesia. Y que este liderazgo masculino refleja el modelo de Cristo como cabeza de la iglesia. Y en cuanto a la autoridad de la iglesia, como decía, los mujeres pueden participar en roles importantes ministeriales, incluso estar a cargo de ciertos ministerios, pero bajo la supervisión en general del pastorado masculino de la iglesia, ¿no? Entonces, esos son argumentos teológicos. El rol de apoyo y sujeción, igual que en el primer punto de vista, aquí también se aboga por el complementarismo, ¿no? Esto es un término importante de distinguir. Muchas veces se habla de dos puntos de vista, el complementarismo y el igualitarismo, ¿no? Estos dos primeros puntos de vista que vimos apoyarán lo que se conoce como complementarismo. Es decir, que la mujer y el hombre se complementan, no son iguales, tienen funciones diferentes, por eso solamente se complementan, ¿sí? Pero no pueden hacer lo mismo. Entonces, de igual manera, en este punto de vista, este rol de apoyo y sujeción es por eso, porque la función de la mujer también es complementar el liderazgo masculino, ¿no? Bien, no como ontológicamente inferiores, eso sí es claro siempre, ¿no? O sea, ontológicamente somos iguales, el mismo valor, pero la diferencia sería de funciones y dentro de esas funciones la del liderazgo es específicamente para el hombre, ¿no? Y como les decía, el ejemplo de la familia es precisamente solo eso, un ejemplo en pequeño de lo que tiene que ser lo más grande que es la iglesia. Entonces, si en la familia son un complemento, en la iglesia tiene que ser la misma situación, ser un complemento, no iguales, sino complemento. Entonces, para ir entendiendo la diferencia entre este complementarismo y el igualitarismo, ¿no? Estas dos primeras son complementaristas. Bien, entonces, la diferencia básica con la primera, el primer punto de vista es que ya no sería tan conservadora o no estaría aplicando literalmente estos textos que leímos al principio de que la mujer guarde silencio totalmente, ¿no? Iglesia, ¿no? Sería una aplicación menos literal de esos pasajes y un poco más general el tema del liderazgo masculino del hogar, trasladarlo a la iglesia, ¿no? Ahí la objeción que van a poner quienes no aboguen por estos puntos de vista será pues hasta qué punto uno puede entender arbitrariamente que ciertos pasajes o son literales totalmente o solo ciertas cosas voy a tomar literal de estos pasajes y otras cosas pues no, como el que guarda el silencio. Muchas iglesias que no aceptan el liderazgo femenino pero no les piden guardar silencio. Tampoco entonces dirán cuál es ese límite como para poder entender hasta dónde aplicar literal o no un texto, ¿no? Bien, ¿cuál es el margen o el umbral para diferenciar esto? ¿Sería alguna objeción? Ojo que solo estoy poniendo las objeciones que habría de un lado y del otro para que ustedes puedan ir sacando sus propias conclusiones. Entonces, hasta aquí serían dos puntos de vista que no estarían a favor del pastorado femenino, ¿no? Verán un momentito. Bien, bien, bien. Vamos con el tercer punto de vista. Esta ya es una perspectiva en pro del ministerio plural. ¿Qué quiere decir esta perspectiva? Es interesante también. La perspectiva en pro del ministerio plural, en el libro está presentada por Walter Liefeld, sostiene que todos los creyentes son ministros y que el énfasis excesivo en la ordenación ha distorsionado el debate sobre el papel de la mujer en la iglesia. Es decir, esta perspectiva parte desde el punto de vista que todos, todos los cristianos son llamados a servir. ¿Sí? Todos los cristianos son de alguna forma, Dios les ha dado dones a todos, esos son los que dicen los textos bíblicos, Dios ha dado talentos a todos, entonces, de alguna forma todos pueden servir, pero en la iglesia históricamente se ha empezado a dar demasiado énfasis a la estructura de la iglesia, a la estructura en el hecho de que haya pastores, después diáconos, después, o dependiendo de la estructura que haya adoptado cualquier iglesia, a veces son más complicadas, los pastores, ancianos, o hacen esta diferencia en muchas iglesias, hubo obispos, obispos, predvíteros, ancianos, después diáconos, y todo, todo una, ¿qué se podría decir?, una jerarquía que no necesariamente parte de la Biblia, es lo que dicen estos, quienes defienden este punto de vista, pero esta jerarquía ha dado pie a que el liderazgo sea solamente de hombres, pero en la iglesia primitiva, quienes mencionan esto, dicen que más bien era como un ministerio plural, todos sirviendo, todos colaborando, y que la autoridad no era tan importante, o sea, mejor, no tanto la autoridad, sino la jerarquía, por eso dice, la ordenación de ciertas personas para puestos oficiales no era tan, tan importante, bueno, eso dirán quienes defienden este, este punto de, de, de vista, ¿no? Ahora, ¿qué, qué textos se puede usar para justificar esto? Tenemos, por ejemplo, Hechos 2, del 17 al 18, aquí se está citando una profecía de, de Joel, es lo que citan los apóstoles en Pentecostés, ¿no? Ellos dicen, en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo género humano, los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán visiones los jóvenes y sueños los ancianos, en esos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos y mis siervas y profetizarán. Entonces, el texto está anunciando que los dones del espíritu, el derramamiento del espíritu será tanto para hombres y para mujeres y estos dones, incluso el de la profecía, también se dará en los, en los dos y si de alguna forma contextualizamos lo que es la profecía, también es, es una manera de enseñar en la iglesia. Entonces, por eso muchos dirán, la mujer no es que no puede enseñar al varón, si los textos bíblicos aquí como en Joel se está precisamente afirmando que la mujer va a recibir este, este, este don, también de, de profetizar. Es un, un texto bíblico. Otro, Primera de Corintios 12, del cuatro al siete, precisamente hablando de los dones espirituales, dice, hay diversidades, diversas capacidades espirituales, pero el espíritu es el mismo, hay diversas maneras de servir, pero el Señor es el mismo, hay diversas funciones, pero es el mismo Dios el que hace todas estas cosas en todos. A cada uno se le da una manifestación especial del espíritu para el bien de los demás. el argumento es que en todos estos textos que se habla de los dones espirituales, nunca se menciona que haya dones exclusivos para los hombres. Y decir que este don, este, el don de la enseñanza, por ejemplo, sea un don exclusivo para los hombres, o como ya vimos, el don de la profecía sea exclusivo para los hombres, pues eso no dice el texto. Los textos hablan de que el espíritu da independientemente de si es hombre o mujer, estos dones para la edificación de la iglesia. Entonces puede haber muchas mujeres que hayan recibido dones como de enseñanza o dones como de de profecía, ¿no? Entonces la mujer está participando también activamente en enseñanza o en ciertas actividades de liderazgo, incluso podría ser pastora en una en una iglesia. Es otro texto o también Efesios 4 11 al 12 que va por ahí mismo que dice el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra del servicio, para edificar el cuerpo de Cristo, ¿no? Nuevamente, que los dones son repartidos en general a toda la iglesia. Ahora, ¿cuál sería entonces la justificación teológica? ya hablamos de la profecía de Joel sobre hijos e hijas que profetizarán, ¿no? Entonces, sería esto, es como este texto es bastante inclusivo en este sentido, ¿no? Hombres y mujeres que profetizarán, que recibirán el Espíritu Santo. Entonces, de esa manera se ve también que desde este punto de vista se marca una diferencia de lo que es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento también con respecto a la posición de la mujer. O sea, se admite que en el Antiguo Testamento hay muchas restricciones, incluso una ley para las mujeres, pero todo eso es diferente ahora en el tiempo de la gracia y especialmente con el derramiento del Espíritu para todos los creyentes. También quienes abogan por este punto de vista mencionarán ejemplos prácticos, ¿no? En el Nuevo Testamento de mujeres que han desempeñado roles de liderazgo en la iglesia primitiva, como el caso de Priscila, esposa de Aquila, que siempre se menciona que es interesante como Pablo en ocasiones menciona a Priscila primero antes que Aquila cuando lo normal y lo común en la correspondencia de aquel tiempo era mencionar primero al esposo y luego a la esposa, pero Pablo muchas veces invierte esto al mencionar primero a Priscila junto a su esposo y bueno, pero independientemente de quién de los dos tenía el liderazgo, se puede ver que ellos estaban enseñando y el texto dice en Hechos 18-26 se dice que los dos estaban enseñando y disipulando a Apolos, por ejemplo, ¿no? Entonces se ve ahí a una mujer participando también en un ministerio de enseñanza, pero y muchos dirán ¿y qué es la enseñanza? bueno, hasta cierto punto es liderazgo porque está enseñando lo que hay que hacer, lo que dice la ley o lo que dice la palabra de Dios sobre cómo comportarse, por ejemplo. Entonces, hay ciertos ejemplos de mujeres en el liderazgo, en el Nuevo Testamento. Ahora, algo que me parece interesante de este punto de vista es una redefinición de lo que el liderazgo significa porque, ojo, nosotros muchas veces mencionamos que un líder cristiano tiene que ser un siervo, ¿cierto? Lo 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 predicamos, lo enseñamos, que el líder cristiano tiene que aprender a servir y etcétera. Pero quienes defiendan este punto de vista se van a tomar muy en serio esto y van a decir entonces, si una mujer es pastora no es porque quiere la autoridad, sino que también es un punto de servicio, es un puesto de servicio. Aún el pastorado, sí, el pastorado en una iglesia no necesariamente es un puesto de autoridad en el sentido jerárquico, sino más bien es un puesto para servir a otros. Entonces, se va a tomar muy en serio esta redefinición del liderazgo como como servicio. Sí, enfocándose que cualquier líder, cualquier pastor o obispo, como se quiera llamar, anciano en la iglesia, pues lo que es es un siervo, ¿no? Más que una figura de autoridad tiene que ser un siervo. Entonces, si nos tomamos eso en serio, ¿cuál sería la limitación para que una mujer ejerza este puesto de servicio? ¿No? Entonces, esa sería la la idea, ¿no? Bien, cuando en Efesios 4 que leímos que dice el mismo y Dios mismo eligió a uno apóstoles, profetas y evangelistas, muchos dirán, pero claro, ahí no se menciona ninguna mujer. Quienes defienden este punto de vista dirán, tampoco se menciona, por ejemplo, perdón, algunos dirán que cuando Jesús eligió a sus apóstoles, por ejemplo, Jesús no eligió a ninguna mujer, ¿sí? Quienes defienden este punto de vista dirán, bueno, Jesús tampoco eligió a ningún gentil y no por eso vamos hoy a limitar a los gentiles a estar en el ministerio. Entonces, no sería como un argumento de peso para este punto de, para defender este punto de vista. el hecho igual que en Efesios 4 no se mencione a mujeres, sino solamente de forma masculina porque sería lo cultural, lo normalmente, lo cultural, lo normal, culturalmente hablando, ¿no? Entonces, bien, esta posición es la posición del ministerio plural, como dije, aboga ya por una inclusión más activa y redefiniendo el tema del liderazgo como de servicio. También tiene toda su justificación bíblica, toda su justificación teológica para defender su posición, ¿no? Su punto de vista. Este sería el tercero, el tercero. Vamos ahora al cuarto, el cuarto punto de vista y ya sería la perspectiva en pro de la igualdad. Esta perspectiva en el libro lo defiende Alvera Mikkelsen, sostiene que en Cristo no hay ya distinción de género, ¿sí? Las mujeres pueden y deben ejercer cualquier ministerio para el que estén capacitadas. Esta postura más bien enfatiza el hecho de que en Jesús todas las cosas son hechas nuevas. Entonces, como decía hace un momento, todo lo que del Antiguo Testamento ya no tendría validez porque en Jesús todo es hecho nuevo en todos los aspectos de la vida cristiana, ¿sí? El fundamento bíblico podríamos ver aquí el típico Galatas 3.28 que dice ya no hay judío ni griego esclavo ni libre hombre ni mujer sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Entonces, muchos extrapolarán este pasaje a también las funciones de la iglesia. Si dicen que ya no hay diferencia entre hombre y mujer dirán tiene que ver también en cuanto a funciones. No hay no hay diferencia, ¿no? Todos son uno en Cristo Jesús. En este punto de vista también siempre se estará enfatizando el papel del liderazgo de muchas mujeres en la en la Biblia aún en el Antiguo Testamento, ¿no? Tenemos ejemplos de mujeres desde el libro de los jueces en jueces capítulos cuatro y cinco, ¿no? Se menciona a Débora como una jueza y profetiza en Israel que lideró al pueblo en tiempos de guerra. Entonces, tenemos ahí ya una persona que ejerció el liderazgo. Lo mismo como decía el hecho de Priscila en Hechos dieciocho que también fue maestra junto a su esposo Aquila y conocidos por instruir a Apolos. También Pablo menciona a Febe en Romanos dieciséis del uno al dos que dice que era diaconisa de la iglesia en Céncrea y Pablo la recomienda como una sierva destacada. Entonces, también sería un fundamento bíblico para respaldar este punto de vista. Entonces, ¿cuál sería de ahí la justificación teológica? Es similar a lo anterior que dijimos del llamado y los dones espirituales ya no están limitados por género. No hay dones o un llamado específico para hombres y otro para mujeres sino los dones todo esto es igual para hombres y mujeres porque en Cristo se elimina todas estas barreras. Generalmente Gálatas 3 28 Igual los dones espirituales de Primera de Corintios 12 ya no ven distinción entre hombres y mujeres. Ya mencionamos el ejemplo de algunas mujeres en el liderazgo pero hay más déjenme ver dónde está esto. Estaba pensando en los ejemplos de Lidia en Hechos 16 también ¿no? Y Romanos 16 tiene ahí un punto que suele ser de discusión con este nombre de Junia que dice Pablo que era notable entre los apóstoles ¿no? Entonces ahí viene siempre la discusión ¿y quién era esta Junia que era notable entre los apóstoles? ¿Era apóstol o era que solamente los apóstoles le tenían en gran estima? ¿O este entre los apóstoles quiere decir que era parte de los apóstoles? Si era parte de los apóstoles pues ahí tendríamos una evidencia de que sí hubo apóstoles mujeres en el Nuevo Testamento de acuerdo a este texto. Entonces hay mucho mucho que se ha dicho sobre el exégesis de este nombre específico de Junia incluso hay quienes quienes tratan de argumentar de que no era un hombre femenino y cosas por el estilo pero es un poco débil ese argumento. Y otra cosa que pueden usar quienes defienden esta perspectiva es que a lo largo de la historia de la iglesia en sí pues la obra o el liderazgo de las mujeres ha sido muy relevante en muchos contextos. Hay muchos lugares en donde no se hubiera llevado a cabo una obra por ejemplo de evangelización de levantar iglesias y cosas así si no hubiera no hubieran habido mujeres que hayan tomado el papel de liderazgo ¿no? Entonces también sería un argumento a favor del punto de vista de la igualdad del igualitarismo ¿no? Entonces en estos cuatro puntos de vista podemos ver un poco este desarrollo de lo más conservador ¿no? Donde la mujer prácticamente ni siquiera hablé en la iglesia un poco más abierto en cuanto en cuanto a que la mujer participe en cualquier ministerio excepto en el pastorado luego una perspectiva en pro del ministerio plural donde todos somos dotados para servir y otra perspectiva un poco más abierta en cuanto a la igualdad haciendo énfasis en la igualdad de hombres y mujeres no solo ontológicamente sino también sería axiológicamente en lo que tenemos que hacer en lo que tenemos que actuar ¿no? Esos serían básicamente en resumen los cuatro puntos de vista recuerden que estamos tratando de en una hora enseñar todo esto es imposible profundizar pero por lo menos ustedes ya pueden ver los puntos clave en los que tendrían que profundizar más si quieren comprender de mejor manera estos puntos de vista lo que yo quiero en este tiempo es hablar un poquito precisamente de los pasajes complicados porque eso es lo que lo que la larga nos interesa para poder tener un punto de vista ¿no? ¿cuál sería el análisis bíblico exegético de estos pasajes claves sobre la participación de las mujeres en el liderazgo? y es importante conocer esto porque uno puede decir por ejemplo alguien que tenga una posición que no acepte el liderazgo femenino dirá pero ahí está los textos son claros la Biblia lo dice y entonces quienes no creen esos son unos herejes pero quienes no creen esto del mejor dicho quienes sí creen en el liderazgo femenino también están viendo esos textos o sea tampoco es que los hermanos se están están tapando sus Biblias o rompiendo esos versículos o sea también tienen una explicación bíblica sobre esos textos ¿no? y eso es lo importante cuando analizamos diferentes puntos de vista para tratar de comprender al otro ¿sí? eso es es importante es como yo suelo comentar esto yo cuando a veces en mi canal de YouTube o hago una publicación en redes sociales sobre algún tema controversial lo típico en el espacio mío es cuando hablo sobre predestinación o molinismo o arminianismo me llegan muchos comentarios como solo citándome un texto bíblico ¿no? y como dando a entender que el citarme un texto bíblico ya contradice todo mi argumento y a veces pensar es como que como que el hermano que comentó tal vez pensó que yo nunca he leído ese texto bíblico ¿no? y en realidad no es así o sea obviamente si estoy defendiendo una posición es porque también he leído esos textos y tengo también una explicación entonces digo eso en otros temas en estos temas es igual no podemos nosotros asumir que solo al citar uno o dos textos ya destruimos el argumento del otro porque el otro también ha leído esos textos y también tiene una explicación para eso ¿no? es solo como un comentario ahí para para entender esta estos dilemas que tenemos en la fe cristiana Primera de Corintios catorce del treinta y cuatro al treinta y cinco que es uno de los más controversiales que dice las mujeres deben guardar silencio en las congregaciones no se les permite hablar deben estar sumisas como lo dice la ley si quieren aprender algo que pregunten en casa a sus esposos porque no es apropiado que una mujer hable en la congregación bien hablemos un poquito del contexto histórico de este de este texto Primera de Corintios una carta escrita por el apóstol Pablo a la iglesia en Corinto cuando nosotros leemos la carta de la carta vemos que era una comunidad caracterizada por sus problemas internos por el desorden eso es lo que Pablo habla en toda la la epístola ¿no? por eso en los capítulos doce y del doce al catorce de de Corintios Pablo aborda precisamente cuestiones relacionadas con el culto y con el uso de los dones espirituales y es interesante que precisamente se habla ahí de los dones espirituales porque probablemente en la iglesia de Corinto se estaba ejerciendo muchos dones pero se los estaba haciendo de forma desordenada entonces el énfasis de Pablo ahí es más bien poner orden en la en la en la iglesia si eso es lo que lo que Pablo habla por eso incluso en medio de los dones espirituales está el capítulo trece de Corintios que habla del amor y que es un pasaje muy bonito que nosotros siempre lo citamos sobre el amor y separado de todo su contexto pero si lo ponemos en su contexto vemos que Pablo precisamente está hablando de usar los dones pero usarlos motivados por el amor para servir para bendecir a otros entonces por eso está ahí ese capítulo metido pero bien ese es el contexto de Corintios el desorden y todo eso y Pablo habla precisamente para corregir eso ahora quienes sostienen una perspectiva más tradicionalista de este texto como les decía muchos dirán que hay que la mujer debe tener un silencio absoluto en la iglesia como digo no creo que muchas iglesias por lo menos no de las serias y conocidas lo apliquen así tan tan literal pero si se suele desprender de ahí el tema de la sumisión a la autoridad masculina la referencia que hace el texto a la ley muchos interpretan que lo que Pablo está diciendo ahí es que esto es un mandamiento en general donde tiene que haber una estructura patriarcal en ese sentido también en la iglesia pero hay quienes van a ver este texto desde una perspectiva más contextual ¿qué quiere decir esto? o sea como dándole más valor al contexto del texto y algunos estudiosos sugieren que Pablo está respondiendo a una situación específica que estaba sucediendo en Corinto donde algunas mujeres podían haber estado interrumpiendo el culto o hablando de manera desordenada por eso el énfasis de Pablo en hablar del orden en el culto en Corinto y se tiene en cuenta también la cultura y las costumbres y esta interpretación considera primero el contexto cultural del primer siglo donde la participación pública por lo general estaba limitada a los hombres entonces Pablo de alguna forma estaba promoviendo un comportamiento que no causaría escándalo en la cultura de su tiempo recordemos que Pablo muchas veces menciona también que él por ejemplo él dice a los judíos nuevo judío a los griegos nuevo griego porque había cosas que él no quería causar como un escándalo en cuanto a lo cultural y tal vez este tema de la participación activa solo de los hombres era algo más cultural por eso Pablo mantenía ciertas reservas en esta situación para no causar un escándalo eso sería una lectura del texto como digo un poco más contextual teniendo en cuenta el contexto para de esa manera ver cómo se lo puede aplicar en nuestro tiempo que ya la situación es diferente y que ya el contexto es diferente entonces sería otro punto de vista más contextual ahora hay otro punto de vista de quienes abogan por una perspectiva más igualitaria de esto y es que estos textos son una interpolación textual que es una interpolación o sea textos añadidos posteriormente a los textos originales de corintios hay estudios hay estudios en cuanto a los manuscritos antiguos a los papiros pergaminos y todo este tema y de pronto llevan a algunos autores a afirmar que es probable que en los más antiguos estos textos no se encontraban y tienen argumentos también incluso como las diferencias de estilo al escribir y también diferencias temáticas ¿por qué? porque aparentemente hay una contradicción de este texto específico con otras partes de primera de corintios por ejemplo en primera de corintios once en el versículo cinco dice que pablo pablo está ahí permitiendo a las mujeres orar y profetizar en la congregación pablo dice la mujer que ora o profetiza lo que sugiere pablo es que lo haga con con un velo pero está diciendo que hay mujeres que oran y que profetizan entonces ¿cómo es que aquí más adelante en corintios 14 dice que guarde silencio? muchos ven esto como una contradicción y eso reforzaría el argumento de que este texto es un añadido posterior que no estaba en la carta original de pablo a los a los corintios sería un argumento entonces están esos tres puntos de vista ¿no? una interpretación más literal del texto una interpretación más contextual del texto y el punto de vista de que ni siquiera el texto es parte de corintios entonces no habría ningún problema ¿sí? tenemos ahí tres puntos de vista lo mismo sucede con ah perdón si he tenido presentación de esto y no le pase ok primera de timoteo 2 del 11 al al 14 ¿no? dice la mujer debe aprender en silencio con toda su misión no permito que la mujer enseñe al hombre ni que ejerza autoridad sobre él debe mantenerse en silencio porque primero fue formado Adán después Eva además Adán no fue engañado sino que fue la mujer la que engañada incurrió en pecado igual un pequeño contexto histórico y literario la primera epístola a timoteo es una carta pastoral en la que Pablo da instrucciones a su discípulo a timoteo sobre la organización y el liderazgo de la iglesia en éfeso específicamente los capítulos dos y tres tratan sobre la conducta adecuada en el culto y también sobre los requisitos para los líderes en la iglesia ok ahora este texto específicamente como lo leen los tradicionalistas como había mencionado lo primero que ya dijimos desde el orden de la creación enfatizan que Pablo fundamenta su su teología en el orden de la creación y en especial la narrativa de la caída de Génesis se argumenta que estos son principios universales aplicables a todas las épocas y todas las las culturas ¿no? recordemos que quienes piensen más tradicionalmente dirán que esto que era una maldición en Génesis 3 de la mujer el deseo de la mujer estará por el varón y él se enseñorará de ella no solamente es una maldición sino que es una una un mandamiento para todas las las generaciones y obviamente quienes ven una una perspectiva tradicionalista hablarán de la autoridad masculina diciendo que Pablo sostiene que que las mujeres no pueden enseñar y no pueden tener autoridad sobre los los hombres por el reflejo divino a la autoridad divina sería la perspectiva más tradicionalista quienes tengan una perspectiva más contextual como digo cuando hablo de contextuales teniendo en cuenta también el contexto en el que nacen los los versículos entonces muchos estudiosos van a sugerir que Pablo está respondiendo a problemas específicos de la iglesia de Éfeso posiblemente relacionados con falsas enseñanzas proclamadas por algunas mujeres recordemos que en en Éfeso era el culto de esta diosa creo que de Artemisas no fue el nombre de Artemisa que era precisamente una diosa mujer y había había todo un grupo de mujeres sacerdotisas que ejercían autoridad o sea culturalmente sobre los hombres probablemente en la iglesia de Éfeso se estaban se estaban incluyendo estas enseñanzas tergiversadas acerca de la la autoridad en la en la en la iglesia entonces muchos estudiosos dirán que Pablo está respondiendo específicamente a ese problema y por eso está corrigiendo la enseñanza distorsionada ¿sí? como hablando de que la mujer no puede tener autoridad por el orden de la de la creación pero hablando de un asunto específico perdón me acaban de corregir es Diana Diana de los Efesos sí 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 creo que sí bueno me fue el nombre pero pero la idea es de esa ¿no? bien entonces la interpretación contextual habla de de más hacer énfasis a esto de lo que estaba pasando en en Efeso y también se argumenta que la instrucción de Pablo sobre las mujeres que deben aprender en silencio con su misión refleja más bien una preocupación de Pablo ojo aquí porque las mujeres no podían enseñar pero ¿por qué? porque culturalmente las mujeres no tenían la oportunidad de aprender como los hombres aprenden solo los hombres podían ir a centros de educación y aprender y tener conocimiento en la cultura judía sabemos que era así también entonces lo que Pablo está diciendo que la mujer no puede enseñar precisamente porque no sabe no tiene el conocimiento en ese en ese en ese contexto para poder enseñar por eso que mejor aprenda le pregunte a su esposo se capacite conozca más para poder enseñar entonces esa también sería una explicación de por qué Pablo dice eso entonces digamos esta es una interpretación más contextual del versículo y obviamente la perspectiva igualitaria de igual manera tendrá en cuenta el contexto cultural en que las mujeres tienen un acceso limitado a la educación y por lo tanto no estaban preparadas para roles ni de enseñanza ni de liderazgo en ese momento en ese contexto entonces se argumenta que esta prohibición no es un principio eterno sino una medida tomada por Pablo por las circunstancias específicas de la iglesia de de Efeso y también la perspectiva igualitaria lo que va a ser énfasis como ya comenté también es el el tema de la redención y la restauración destacando que en Cristo todas las diferencias que puedan haber pues se se suspenden ya no hay ninguna diferencia como leímos en el texto de Gálatas 3.28 entonces haciendo énfasis de que el ideal del Nuevo Testamento es la participación equitativa de todos los creyentes en el ministerio según sus dones y según sus llamados específicos ¿no? bien entonces como podemos ver aquí solo hemos hecho un análisis a breves rasgos de estos dos textos que son los se puede haber muchos otros textos más pero por lo general estos textos son los que más se ha tomado en cuenta para este debate para este diálogo ¿sí? pero lo que sí podemos ver es que los textos se prestan para interpretaciones también entonces como que no deberíamos siempre ser tan cerrados con nuestra interpretación y dar un poco también de de pie a que hay hermanos que tienen otro punto de vista sobre estos estos textos ¿no? Siempre yo creo que siempre esto personalmente lo digo siempre es es un tema esto del contexto un poco complejo complejo porque muchas veces por el demasiado énfasis al contexto de pronto podemos estar perdiendo de vista ciertos mensajes que deberían ser más literales pero por el otro lado por estar a veces tomando los textos literalmente perdemos de vista el contexto entonces tratar de tener en cuenta este equilibrio es un asunto complejo si bien es cierto nosotros siempre decimos el texto sin el contexto es un pretexto por la importancia que tiene el contexto pero a veces lo difícil es saber dónde está ese límite en donde el contexto juega más un papel importante que el texto en sí entonces ese es el desafío ese es el desafío de los de los intérpretes que hacen exégesis o los que hacen el menú tratar de entender cuál es el mensaje en este texto para nosotros hoy eso es lo que nosotros tenemos que preguntar bien solo unas consideraciones finales como ya mencioné cada una de estas cuatro perspectivas tienen tienen una justificación bíblica aunque claro la interpretación de los textos bíblicos es diferente la aplicación es diferente pero todos pretenden partir de la Biblia o sea la intención de todos es partir de la Biblia hacer teología a partir de la Biblia de ahí ya viene el tema de la interpretación y la y la aplicación ahí está la diferencia no en que uno trate intencionalmente de ser más o menos bíblico que el otro a veces nosotros decimos eso rápidamente es que tu posición no es bíblica no es bíblico no es bíblico no es bíblico pero de alguna forma todos están pretendiendo ser teología partiendo de la Biblia ahora el problema está en la hermenéutica o la exégesis y la hermenéutica y es el trabajo como dije un poco más complejo pero bueno que estas clases que estamos teniendo aquí nos sirvan un poco para abrir nuestra perspectiva nuestra mente un poco para conocer un poco más y que eso fomente también el diálogo el diálogo y no tanto la discusión la división la pelea sino que más bien lo que estamos nosotros haciendo aquí fomente el diálogo y fomente la comprensión y en última instancia la unidad recordemos siempre que como cristianos hay cosas más importantes que nos unen el evangelio cuando Pablo resume el evangelio digamos 1 Corintios 15 dice el evangelio que él transmitía es este que Jesús murió por nuestros pecados conforme a las escrituras que fue reportado muerto resucitado el tercer día conforme a las escrituras y etcétera o sea el fundamento de nuestra fe en lo que todos estamos de acuerdo en lo que todos alabamos y damos gloria a Dios eso es importante Jorge tiene la mano levantada pero un ratito voy a terminar como habíamos dicho al final tendremos este tiempo de preguntas Jorge ya les doy la palabra esto lo estoy concluyendo con este como les decía este llamado a la unidad en medio de la diversidad de opiniones sobre el ministerio de las mujeres es crucial que las iglesias mantengan la unidad en Cristo aunque las interpretaciones y aplicaciones de los roles de género pueden variar la prioridad debe ser siempre la misión común de glorificar a Dios y hacer discípulos de todas las naciones yo creo que independientemente de que estemos de acuerdo de si la mujer puede o no puede ser pastora creo que todos o muchos o la mayoría hemos sido edificados en algún momento de nuestra vida cristiana por alguna mujer por la enseñanza por el servicio por lo que sea incluso a veces por el liderazgo entonces no deberíamos de alguna forma cerernos tanto y pensar que Dios no pueda usar a una mujer como Dios quiera usar entonces sería solo mi mi reflexión final entonces ahora sí les cedo la palabra no sé si van a tomar la dinámica mis hermanos intelectuales teístas o voy dando yo paso a las personas que tengan preguntas me confirman podemos proceder hermano Jorge puede hacer su pregunta ahí le habilitamos el micrófono muy bien Dios les bendiga quizás no sé si me escuchan si te escuché bueno yo solamente un aporte y una pregunta quiero hacer hermano bueno que yo me me adhiero más al igualitarismo todos somos iguales pero pero me da un poco de un poco de nostalgia saber que aún algunos grupos que tienen una buena hermenéutica verdad que tienen una sana hacen una sana hermenéutica que rechacen el ministerio de la mujer rechacen la participación de la mujer en su servicio y la y la excluyen y la pregunta que quiero hacer hermano es cómo se hacen las interpolaciones cómo se dan ya ok ok gracias Jorge por el comentario y la pregunta no sí sobre el comentario creo que que el hecho de que alguien acepte o rechace el pastorado femenino no 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 convertiría a ninguno de los dos en en hereje o en una secta o cosas por el estilo sé que sé que hay hermanos que sí piensan así sé que hay hermanos de quienes no acertan el liderazgo femenino que dicen que si una mujer tiene si una iglesia tiene una pastora ella es una secta o cosas por el estilo pero creo que no deberíamos llegar a esos a esos extremos en cuanto a acusarnos o sentirnos quería comentar algo más mi hermano Jorge que levantó la mano nuevamente o se quedó la mano levantada o bueno bueno sí entonces sobre el comentario creo que deberíamos tener un poco más de diálogo en este sentido de comprensión y aceptarnos mutuamente el tema de las interpolaciones es es sabido que en los manuscritos del Nuevo Testamento los manuscritos más antiguos existen interpolaciones algunas algunas son como más evidentes que son aceptadas por la mayoría de investigadores como por ejemplo los versículos finales de Marcos 16 la mayoría de investigadores reconocen que eso es un añadido posterior de una interpolación o este texto por ejemplo de primera de Juan 5 7 en donde se hace la referencia de la Trinidad el texto original dice que tres son los que dan testimonio en el tres son los que dan testimonio el agua la sangre y la carne y luego está y tres son los que dan testimonio en el cielo el Padre el Verbo y el Espíritu esa partecita no está en los manuscritos más antiguos por eso para la mayoría de estudiosos eso es una interpolación añadido posterior ¿cómo se da esto? pues probablemente en el proceso de transcripción en el proceso de transcripción recordemos que en ese tiempo no había fotocopias no había una una como es un archivo una nube en donde subir los archivos en ese tiempo pues las las copias se hacían a mano y probablemente una una de tantas opciones es que había copistas que ponían sus notas como notas a pie de página tal vez ¿no? y de pronto otro copista tomó esa nota pero lo incluyó dentro del del texto en sí es una es una opción ¿no? pero es muy difícil es muy difícil aún quienes estudian todo este este tema de de la composición de los de los textos es es bastante complejo porque nosotros tenemos que reconocer que no tenemos los manuscritos originales nadie tiene los manuscritos originales lo que tenemos son manuscritos más antiguos y con base en todo eso se puede se puede hacer este estudio ahora lo que sí quiero reconocer es que dentro de todo el Nuevo Testamento es sabido que más del 99% de lo que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento es seguro como digo 99% seguro de que estaba en los manuscritos originales si es que hay ciertas ciertas diferencias pero es menos del 1% tal vez mucho menos no estoy seguro de cómo son las estadísticas pero otra vez es mucho 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 menos son dos o tres textos por ahí que causan un problema pero nada más y ninguno que afecte alguna alguna enseñanza fundamental o central de la de la fe cristiana eso sobre este tema Jorge Hermano Jorge usted levantó la mano de nuevo tiene otra pregunta sí sí y podría algún mazoreta o uno que transcribe de un texto a otro implantar su postura en en la transición del texto su postura teológica no el tema como comenté exclusivamente específicamente en el Nuevo Testamento no hay ningún texto de estos o estos textos se llaman espurios que que afecte algún tema doctrinal ninguno entonces muchos por ejemplo los testigos de Jehová acusarán y dirán pero este texto de primera de Juan 5 7 habla de la de la Trinidad entonces están ahí están aumentando la doctrina el problema es el tema es que ese texto no nos aporta ni nos resta sobre el tema de la Trinidad porque la Trinidad está en todo el Nuevo Testamento y en toda la Biblia entonces no hay ninguno de estos textos que en realidad cambie fundamentalmente algún algún tema de algún concepto teológico alguna verdad cristiana ¿no? bien Antonio ¿tiene la mano levantada? sí muchas gracias tengo una pregunta este quizás es un tanto como un argumento extra bíblico que si se escucha mucho para el por qué no permitir este a una mujer al frente de una iglesia o ejercer el pastorado ¿no? y tiene que ver es extra bíblico porque tiene que ver con algo propiamente como rasgo de personalidad o de carácter o cuestión de género entonces aprovechando justamente que digo todos sabemos que también eres psicólogo ¿tú qué piensas de ese tipo de argumentos? o sea como que no pues es que las mujeres son muy emocionales entonces no están preparadas para el ministerio no sé ¿qué piensas de este tipo de comentarios? ya o sea obviamente yo creo que si es que el tema va por ahí no sería como muy relevante dentro del ámbito cristiano la discusión porque sabemos que si vamos a hacer teología pues partamos de los textos bíblicos ¿no? y más allá del hecho de que en la Biblia mismo se han mencionado mujeres que han participado en el liderazgo pero sí he escuchado lo que tú dices y de hecho sí también lo he pensado lo he reflexionado mucho en el tema de la de la emotividad tanto en hombres como en mujeres que sí sí tiene mucho que ver el rato de tomar decisiones difíciles o cosas así pero yo creo que también hay mucho mucho que ver en cuanto a lo cultural también como psicólogo sabes de esto de que siempre hay los 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 debates ¿no? si estos rasgos de la personalidad en realidad son 100% genéticos o la o la cultura los ha llevado a a que la mujer sea así entonces aún secularmente el el debate estaría estaría ahí en pie ¿no? porque tal vez hay mujeres con una un mejor dominio de sus emociones que los hombres que tal vez no sea tanto la regla pero ha habido casos así pero como digo ya sería una discusión extra extra bíblica y no sé si afecte tanto como cristianos o debería porque tal vez afecta pero debería como cristiano ser algún punto como de peso ¿no? para considerar eso no sé tú qué piensas aquí voy a decir concuerdo con el propio bien no sé si alguien más tengo una pregunta del hermano Gabriel de Chile que está en YouTube esta vez dice pregunta ¿por qué muchos hermanos que defienden una postura conservadora sobre el rol de la mujer miran con desprecio a quienes piensan diferente como si fuera una doctrina fundamental de fe luego continúa dice esa pregunta la hago porque he oído de muchos hermanos reformados que recomiendan no asistir a una iglesia donde las mujeres tengan roles más prominentes sí tiene que ver con lo que había comentado yo al inicio y en la conclusión también de aquí el problema es que a veces no conocemos del otro punto de vista y muchas veces nos quedamos con lo que mi dominación enseña con lo que mi teología enseña leo los teólogos que enseñan lo que yo quiero que enseñen y solo leo eso entonces por ejemplo una persona un cristiano con una perspectiva más conservadora dirá bueno quienes aceptan el liderazgo masculino femenino simplemente son herejes porque no están haciendo caso los textos que son muy claros que la mujer no puede enseñar al varón etcétera entonces para ellos que solo conocen su punto de vista pues dirán mi punto de vista es 100% bíblico porque ahí están los textos entonces todos los demás son herejes ¿no? y sí como dice Gabriel hay pastores que lo dicen así textualmente si en una iglesia hay liderazgo femenino es una secta pero como digo precisamente es por eso porque nos quedamos con lo que a nosotros nos enseñaron lo que enseña nuestra denominación y eso nos encerramos ahí en ese cuadrito y no vemos un poquito más allá pero como vimos hoy también hay otro tipo de lecturas de esos mismos textos en donde se puede ver que se podría interpretar diferente entonces si uno ya conoce un poquito de esto ya se da cuenta ah el hermano también tiene una justificación para su posición que pretende que sea bíblica entonces no lo voy a tratar como un hereje porque también su corazón está en hacer lo que la Biblia dice entonces eso es importante tener en cuenta yo siempre lo he repetido y lo he dicho muchas veces uno tiene que estar claro de que la Biblia es infalible pero nuestra interpretación de la Biblia no es infalible y ahí debemos tener un poco de humildad todos en esto y en reconocer que tal vez en algún punto puedo estar equivocado y tengo que estar abierto a la enseñanza también entonces yo creo que ese es básicamente el problema en este tema y en todos los temas en donde como cristianos a veces estamos peleando bien entonces hermano Gabriel te esperamos para la próxima acá hablando de las interpolaciones el hermano Víctor pregunta si esas interpolaciones se deberían de quitar de hecho algunas ya se les ha quitado por ejemplo en la nueva versión internacional ya no está primera de Juan 5.7 por lo menos no está como está en la Reina Valera por ejemplo eso creo que no estoy seguro pero hay por ahí algún otro versículo que ya no está en la NBI que sí está en la Reina Valera pasajes un poco más complejos como el final de Marcos Marcos 16 no sé cuál versículo en adelante que es ese no se lo ha quitado por la importancia y la relevancia que ha tenido este pasaje en la historia de la iglesia porque tal vez puede ser que no está en los originales pero es un texto muy temprano que la iglesia lo ha tenido en cuenta desde épocas muy tempranas por ende es difícil decir bueno esto no es inspirado probablemente es inspirado aunque no haya sido de la pluma mismo de Marcos pero es algo que es parte de la escritura y lo ha sido siempre pero obviamente la NBI también tiene sus notas al pie de página sobre ese pasaje pero de otros que como digo sí es más seguro que son una interpolación pues la NBI ya no los tiene ya no las tiene y no sé si la Reina Valera en las versiones más contemporáneas los haya quitado tal vez sí tal vez sí no estoy seguro pero es que hay que tener en cuenta que la Reina Valera cuando nace la Reina Valera lo hace con ciertos manuscritos más antiguos imaginémonos el tema del texto Receptus de Erasmo de Rotterdam en el Renacimiento no tenían el mismo acceso que hoy tenemos a la cantidad de manuscritos y de textos antiguos entonces obviamente hoy se sabe cosas que cuando se tradujo la Reina Valera no se sabía eso sobre ese tema bien pasamos a la siguiente pregunta y luego si hay otra pregunta la vamos a tomar y si no pasamos al momento de fotos así que los que todavía estén dudando si hago o no hago mi pregunta y me animo o no me animo anímense o pasamos al momento de fotitos adelante hermano Abelardo puedes hacer tu pregunta bien buenas noches con respecto a lo que habían preguntado quizás la dureza o digamos hasta decir tildarnos de herejes porque igual me adhiero yo a la posición igualitaria es el tema de que quizás están surgiendo movimientos con frases de empoderamiento femenino cosas así y bueno hay ciertas personajes de renombre femeninos que dentro del mundo evangélico que justamente promueven este tipo de mensajes y bueno algunos de ellos no con tan buena teología que digamos y creo que justamente eso como está en la palestra digamos es tan visible a todos creo que cogen esa imagen y tratan o piensan de que todas las iglesias que piensan o tienen la postura igualitaria piensan igual que bueno estos personajes no estas damas que bueno son muy conocidas y promueven justamente ese mensaje muy parecido al feminismo quizás afuera incluso de hacer quedar mal a los varones es decir que incluso que Dios oye la oración más rápido a las mujeres que a los varones o cosas por el estilo bueno quizás quería añadir esa parte quizás porque quizás nuestros hermanos reformados un poquito más duros con respecto a esta postura sí gracias por el comentario Abelardo totalmente de acuerdo hay que saber diferenciar ahí si uno aboga por una perspectiva más igualitaria no quiere para nada decir que uno esté abogando por por esta el feminismo y todo eso como se ve culturalmente en la actualidad no tiene nada que ver tiene nada que ver entonces sí obviamente esto de la cultura pues hace quedar mal y de pronto puede haber ese prejuicio pero no no tiene nada que nada que ver ¿no? sí gracias gracias por el comentario bueno hermanos voy a compartir nuevamente las clases que nos quedan a ver si está por acá y luego de esto vamos a compartir una otra grupa así que los animo a que puedan habilitar sus cámaras y de esta manera también lo vamos a compartir en las redes para que otros hermanos también puedan conocer y de paso también sumarse a las clases hoy estamos en la segunda clase 27 del 5 el 3 del 6 que es la semana que viene vienen 4 puntos de vista sobre el infierno y luego vienen 3 puntos de vista sobre el matrimonio y el divorcio así que bueno no se lo pierdan los invitamos a que puedan verlo pueden ver las clases grabadas en la página de youtube de intelectuales teístas y bueno siempre pueden apuntar sus preguntas y si no bueno ya pasamos a la otra sección saludamos a todos los hermanos que se están sumando los que están acá de este lado hermana Normi bendiciones a ella ahí haciendo sus quehaceres y en la clase hermana Rafa hermano bendiciones hermano Antonio Mata bendiciones hermano Belardo Rubén Urbano todos los que están del otro lado vamos a tomar una fotito grupal así que hay una pregunta Melo y gracias una pregunta si mi hermana Carla mil disculpas que no le había levantado la mano es que tenía un poquito de ruido profesor bueno como usted mencionó hemos escuchado desde John MacArthur hasta terminar hasta el profesor bueno hasta algunos youtubers de todos posiciones de todos mi hermano y bueno incluso llegan a discusiones bastante fuertes ahora bien mi hermano ya que es un tema bastante controversial hay un pasaje que me llama mucho la atención y bueno me hace bastante ruido cuando Pablo dice que el hombre que desea bueno el hermano que desea obispado buenas cosas desea y da todas las características mi hermano este principio también se le podría aplicar a una mujer que desea en su corazón prepararse para ser pastora dirigir una congregación incluso le digo esto porque he visto videos donde mujeres pues desean en su corazón incluso no desean ni ser madre ni estudiar ni nada sino que lo que desean es llevar las riendas de una congregación entonces este principio mi hermano también digamos se le podría hablando ya desde un punto pastoral o un consejo más o menos para una hermana que desee o que anhela este puesto esa sería mi pregunta mi hermano muchas gracias sí gracias hay algo interesante en esto y es que los requisitos que se mencionan en Timoteo y Tito para para la el liderazgo en la iglesia yo me yo me pregunto ¿cuál de esos requisitos no debería tener un cristiano aunque no anhele ningún ministerio en la iglesia? todos los requisitos están hablando de un carácter de la ética de lo que tiene que vivir todo cristiano la única diferencia porque incluso después Pablo menciona requisitos para los diáconos y en el diaconado sabemos que había mujeres diáconos Pablo mismo lo menciona y los requisitos son prácticamente los mismos con excepción de uno el ser apto para enseñar es el único requisito que está dentro de los requisitos para los pastores y que no está dentro de los requisitos para los diáconos pero porque precisamente el liderazgo el ministerio del pastorado tenía que ver con mucho con enseñar y sabemos que es un don que una mujer puede tener también el de enseñar entonces si es que se acepta desde una perspectiva igualitaria que la mujer también puede elegir el pastorado pues sí sería la misma aplicación pero como digo teniendo en cuenta que al final todo cristiano debería tener esos requisitos independientemente si quieres ser pastor o no eso es Muchísimas gracias profesor excelente ponencia feliz noche gracias a todos los que se conectaron adelante hermana Carlita Listo vamos a tomar la foto grupal entonces gracias a todos los hermanos que se sumaron a los que están acá haciendo sus preguntas si de pronto hoy no se animan a hacer una pregunta y la quieren hacer quizás el último día la semana que viene también la pueden hacer así que bueno pero ya estamos acá concluyendo vamos a tomar tres fotitos sí y luego de eso cerramos con una oración y ya con eso concluimos la reunión del día de hoy así que bueno a la cuenta de tres vamos a tomar tres fotos tres dos uno vamos con la primera ya saben que los que no puedan habilitar sus cámaras un corazoncito ahí del otro lado como la hermana Mónica Cárdenas vamos con la siguiente foto la cuenta de tres dos uno fotito y vamos con la última foto muy bien el hermano Rubén el hermano Mónica con sus emoticones ahí el hermano también Alberto a la cuenta de tres dos uno y esa fue la última fotito que hemos tomado hermanos gracias hermana Jessy bendiciones bueno voy a tomar una foto más porque no sé si salió la hermana Jessy así que el hermano ole habilite su cámara de nuevo bueno vamos a tomar la última foto a la cuenta de tres dos uno listo buenísimo cerramos con una oración no sé quién nos quiere acompañar con una oración vamos a hacerlo más dinámico vamos a pedirle a nuestra hermana Normil que estuvo ahí todo el tiempo presente que nos acompañe con una oración de cierre y ya con eso nos vamos muy bien gracias 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 Señor te damos en esta noche porque tú siempre nos acompañas sobre todo cuando nos esforzamos en aprender tu palabra en aprender Señor cómo podemos comprendernos más entre nosotros los cristianos cómo podemos lograr la paz y la unidad sin la cual Señor no podemos estar cerca de ti gracias Padre por cada una de las enseñanzas del Maestro Hugo que tú lo bendigas en su ministerio y que bendigas a todas las mujeres valientes que se levantan Señor para servirte en el nombre de tu Hijo Jesús Amén Amén listo bueno nos despedimos hasta allá México Colombia Venezuela ya saben la próxima semana a la misma hora por el mismo canal 7pm hora de Ecuador 9pm hora de Argentina y bueno saludos a todos Francisco Salinas Ricardo David Vargas Ángela Rivas Abelardo de Perú María Lisa Rivero hermano Olé bendiciones a todos Rubén hermanos pueden habilitar el micrófono para saludar al profesor y gracias hermana Carla hermano Hugo bendiciones a todos Amén yo les bendiga yo les bendiga a todos gracias por por venir Dios 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 Gracias.